¡Hola a todos! Aquí Juan de Chen en un nuevo, nueisimo video. Gente, ¿qué tal se encuentran? ¿Qué tal andan el día de hoy? Y ciertamente el video de hoy es algo honestamente muy inesperado. Originalmente tenía planeado comenzar de una vez con los mods de Sonic Frontiers, que honestamente ya he encontrado unos cuantos que están exquisitos, están muy buenos. Sin embargo, el día de hoy les traigo un video acerca de un bug, el cual yo mismo he encontrado. Y me siento muy orgulloso de haberlo nombrado el bug del Sonic Volador. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a pasar porque les voy a explicar cómo hacer este bug, el cual les permitirá ver Cronos Island desde los puntos más altos del mapeado. Así que bajemos rápidamente para acá. Bajemos rápidamente con el pisotón e igualmente un poquito de Drop Dash. Bueno, vamos a ir con el Drop Dash. Eso es, porque les voy a presentar cómo conseguir este bug. Justamente, primero que nada, para hacerlo, tenemos que ir dirigirnos corriendo una vez por todas a por esta esmeralda del caos gigante. Y señor ninja, el día de hoy no estoy interesado en enfrentarme contra usted, sino que vamos a ir corriendo una vez por todas. Eso es, venimos aquí. Justamente acá adelante la encontramos. Como ustedes saben, en esta plataforma aquí se encuentra la esmeralda del caos blanca. Así que venimos acá, aquí saltamos, corremos. Una de las cosas importantísimas, importantísimas antes de hacer esto, y es que para conseguir realizar este bug, una de las cosas que tienen que tener es lo siguiente. Justamente tienen que tener esta mejora, que es la mejora de acrobacia aérea. Y esto ya saben cómo funciona. Básicamente, siempre que Sonic se despegue de la superficie y mientras vaya corriendo, podrá realizar diferentes trucos en el aire. Por ejemplo, algo así. ¿Entienden? Esto, para esto sirve este, como decir, esta mejora de acrobacia. Como pueden ver, Sonic va a hacer estos truquitos. Hacemos eso, es, saltamos. Y básicamente, esto es lo que necesitamos. Igualmente, evidentemente, esta zona. Así que subimos rápidamente. Y vamos a dirigirnos justamente por aquí. Porque, justamente, esta zona específica es el área en el cual nosotros estaremos haciendo toda la magia. Ahora, unas cuantas advertencias en caso, básicamente, porque aún no está del todo 100% terminado de probar. O simplemente falta más investigación, por así decirlo. Principalmente, es que, como se pueden dar cuenta, tengo todas mis características al máximo. Por lo tanto, desconozco si, al tenerlas en un nivel menor, esto puede afectar de alguna u otra manera el hecho de que suceda o no suceda este bug. Otra de las cosas que tenemos que comentarles, básicamente, ya es aquí, justamente, dentro. Es, primero, explicarles cuál es el funcionamiento de esta zona. La zona del bugueo. Justamente, es en esta rampa. En esta rampa es donde va a ocurrir la magia. Primero que nada, me voy a colocar aquí. No voy a mover la palanca. Y como pueden ver, Sonic va corriendo. Sonic va corriendo en esa zona. Así que es una zona que está automatizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poder dirigirnos a este ladito. También está este ladito o este otro ladito. Cualquier lado funciona. Principalmente, me siento más cómodo del lado este de la derecha. Así que, corremos. Como pueden ver, va a ser muy complicado. O sea, es una zona... Es un bug muy específico. Es un bug que, honestamente, me salió con... Aquí estaba jugando normalmente, recorriendo. Me salió de pura suerte. Es algo que, realmente, es muy complicado hacer. ¡Vole! ¡Ok! Vale, vale. Y como pueden... Estamos haciendo nuestro truquito en el aire. Hacemos esto. Y nos quedamos enganchados. Estamos volando. Entonces dirán, oye, Juan, pero no vas muy rápido. No vas muy avanzado. Usted es tranquilo. Que esto va a seguir avanzando. Usted es tranquilo. Que esto va a seguir progresando. Como pueden ver, Sonic se va moviendo. Aquí tengo ya las estrellas. Eso sí. Ustedes tienen, cuando... Vean que Sonic está haciendo sus movimientos y todo así. Tienen que presionar A para que haga un truco. Y lo mantienen presionado por unos segundos. Si Sonic no se hace bolita, cuando ustedes presionen A, significa que han hecho el bug de manera correcta. Y como pueden ver, ahora Sonic se va avanzando. Tienen que esperar a que avance un poquito más. Y una vez que estén un poquito más lejos de la costa. Como pueden ver, yo siento, considero que estamos a una buena distancia. Lo que tienen que hacer es darle al turbo con toda. Y ustedes dirán, hoy me va a quedar el agua. No. Ustedes tranquilos. Comienza a subir. Comienza a subir. Está vivo. Uy, tranquilo. Tranquilo. Está vivo. Está subiendo. Cuando ustedes se choquen con la pared, le dan rápidamente a la A para que no se caigan al vacío. Pero véanlo. Estoy subiendo. Estoy volando. Sé que puedo volar. Estoy volando. Estoy en un punto más alto del juego. Actualmente, una de las cosas que sí es muy importante. Actualmente, estoy bloqueado. No puedo hacer ningún movimiento. Le estoy dando a aparecer el piezotón. No puedo pasar rápido. No puedo. Ningún ataque puede realizarlo. Simplemente me puedo mover de un ladito para otro. Y ni siquiera puedo hacer un giro de 360. Porque si intento dar otro giro, no se puede. Pero como pueden ver, estamos viendo toda la isla de Kronos debajo de nosotros. A lo lejos también tenemos otras cuantas islas. Pero justamente en este vuelo que estamos haciendo está todo muy, muy nublado. Ciertamente no beneficia esto. Así que le voy a colocar un clip de justamente otros momentos en los cuales también salí volando. Pero había un mejor tiempo. Ahora, otra cosa que quiero decirles es que evidentemente me encuentro bloqueado. Así que la única manera que tenemos para salir de este... ¡Oh, mira! Se puede ver Kronos. Y como pueden ver arriba de Kronos, como pueden observar, vean lo que tenemos. Tenemos exactamente lo que es la isla Rhea y también lo que tenemos la isla de Ouranos. Recuerden que, bueno, en este caso no sé si lo he dicho. Pero es que la isla de Kronos originalmente iba a ser la primera, la cuarta y la quinta isla todo en uno. Una cosa increíble. Una cosa cuanto menos curiosa es que pueden ver el contorno. ¡Ahí se ve! ¡Ahí está tan cerca la teníamos! Pero bueno, gente. Unas cosas cuanto menos de lo que no perdimos. Cosas que nos perdimos, pero... ¡Ahí ya hemos ganado al menos un Sonic volador, ¿no? ¡Tenemos el Sonic volador! Al infinito y más allá. Ahora, ustedes dirán. ¡Juan! ¿Cómo rayos regreso a Tierra Firme? Una de las maneras de hacerlo, evidentemente, es salirse de la partida. Sin embargo, si tienes desbloqueado todo el mapeado, lo que puedes hacer es... Vas a hacer el menú y le das a hacer un teletransporte en cualquier lugar. Ya sea en cualquier portal, ya sea igualmente aquí en donde vi. Pues si tienen, en este caso, para visitar los ermitaños lo pueden hacer. Evidentemente, pues te vas a cualquier lugar que ya tengas desbloqueado el mapeado. En este caso, por ejemplo, si quiero venir, puedo venir justamente aquí enfrente de la cascada. Y como pueden ver, aparezco enfrente de la cascadita sin ningún problema. ¡Sonic ha reaparecido! Y estamos de vuelta en casita. Eso. Y básicamente en esto consiste este mod que he descubierto. Y que como les he dicho, he bautizado como el Sonic Volador. Actualmente, conozco si hay otras rampas en las cuales se puede realizar este mismo mod. Básicamente, por lo que he estado viendo, son en las rampas en las que Sonic se bloquea. Por ejemplo, en el momento, por ejemplo, en esta que Sonic no se bloquea a correr. No funcionaría, porque aquí simplemente, pues, hace esto. Y si me tengo presionado, como pueden ver, se hace bolita. Esto les decía. Si cuando hacen el truquito ese y hacen el truco en el aire, hacen el símbolo... Hacen eso. Para hacer cebolita y no se hace bolita, significa que no han hecho bien. Así que básicamente en eso consistiría. Recuerden, en este caso, que desconozco si el hecho de que tenga todo maxiado influye al momento de que sucediese el mod o no. El bug o no. Así que eso. Igualmente, actualmente no tengo ningún mod colocado. He estado cerciorándome de todas las maneras posibles para ver si había algo que interfiriese, pero al parecer no. Estoy jugando actualmente en la versión 1.0. 1.01. Sí, 1.01 del juego. Así que a lo mejor cuando estén viendo esto, posiblemente ya esté parchado. Y si no está parchado, pues... Oye, tengo un bug que yo mismo he descubierto. Me siento orgulloso de eso. Ahora sí que sí, gente. Por acá me estaré despidiendo próximamente más videos de Sonic Frontiers. Específicamente mods de Sonic Frontiers. Así que estén preparados, estén alertas. Y con todo esto hecho, Juan Etzen se despide y... ¡Chao, chao! Un saludo muy especial a... ZZZ, Bichosaurio, CS Matías, Sebastián Gamer Perú, Zen Gamer, Erwin de Fennec Fox, Etcetior El Erizo 30, Diego 2222 y Matsos. ZZZ, Bichosaurio, CS Matías, Sebastián Gamer Perú, Zen Gamer, Erwin de Fennec Fox, Etcetior El Erizo 30, Diego 2222 y Matsos. ZZZ, Bichosaurio, CS Matías, Sebastián Gamer, Erwin de Fennec Fox, Etcetior El Erizo 30, Diego 2222 y Matsos.